¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no digáis nada. No os entendería. ¿Sabéis quién es esta? ¿La cucaracha? Esta es la reina Isabel. ¿Qué? Y me muero de ganas por tener su corona. ¿Acaso venís a por la corona de la reina, eh? Pues vais a tener que pasar por encima de mí. ¡Im block! ¡Hola! ¿Un caballero? ¡No! ¡La corona! ¡A la gama! ¡Selpa! ¡Banda de mocosos traidores! ¡Yakitori! ¡Scarlet! ¡Déjate de Scarlet! No quiero que os lo toméis a mal, pero os odio. ¡Es una tortura! Chicos, ya vale. Esto es muy poco profesional. ¡Gracias por ver el video! ¡Mmm! ¡Mi bella!